hola a todos y a todas vamos a continuar con el nuevo capítulo de legend of Zelda ocarina of time déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez en el anterior capítulo hemos luchado contra nada más y nada menos que el rey turongo y resolvido los problemas de los gorón y fuimos a donde está la gran para así poder utilizar la espada giratoria voy a hacerles una demostración así caí sin querer pero se estarán preguntando por qué soy en el tejado simple después de grabar decidí ir bajar a las garras del pájaro sin grabar así como por detrás de cámara ir y me fui a donde está la gran a del castillo de hyrule en donde ya obtuve un nuevo poder observan bien el fuego a din y sin más preámbulos vamos a continuar con la aventura pero antes si quieres hablar con saria verdad si con saria mis hijos soy saria es que puedes escucharme estás sumiendo las piedras espirituales te falta una más te refieres a la piedra espiritual de la guardar efectivamente el árbol de cume dijo una vez que el rey sora gobernante de los horas la tiene ya ya tengo claro a dónde tengo que ir no aquí hay a los dominios ahora siente para los dominios ahora y mientras iba por el juego de din me decidí comprar municiones para la el para las para la el fia chinas vaya me recargué después de una demostración vaya me cargué a todos con ese poder listo listo bueno lefes de esos de esos es de esos estarcos me dejaron en paz ahora puedo continuar el camino hacia los dominios ahora ni me imagino que es por ahí Ese efectivamente es el río Zona Listo Ah, es el mismo pájaro Jojo, parece que te has vuelto más grande y más fuerte Mr. J Justo adelante están los dominios Zora Los Zoras sirven a la familia real de Hyrule Protegiendo esta fuente de agua Sus puertas no se abrirán a nadie Que no tenga ninguna conexión Con la familia real Déjalos escuchar la melodía de la familia real Y se va volando Y ahora A volar ese lugar Abrir caminos con la bomba Chom, chom ¿Qué tal unos frijoles mágicos? Se venden muy bien ¿Qué tal? 10 rupias por una pieza Sí, sí, ¿por qué no? ¿Qué impide probar esos frijoles? Necesito además el escudo Los frijoles mágicos Los frijoles mágicos Eso va a parecer familiar Los frijoles mágicos Pueden escribirlo en los comentarios A cuál hacer referencia Ups, me choqué No te quise atacar Perdón, no te quise atacar Voy a volverme Y luego A recoger la gallina No debería haber hecho eso No debería haber hecho eso Lo mismo El mismo diálogo Sí, sí, ya Teo, y Y se están preguntando ¿Por qué lo sembré? Bueno Más adelante lo van a ver ¿Por qué? Bien Estamos En la gallina está agitada No es como el típico Concurso de los De los cucos Vaya Nunca pensé en eso No pensé en eso Pero valió la pena Bien Sigamos El camino La noche se escucha Diferente Que en el día Toma El escudo de Q Va a ser más necesario Que el escudo de Gilean En estos momentos El escudo de Gilean Era necesario En Montaña Muerte Por un volcán activo Además de que el juego Quema ese escudo Porque está hecha en madera Catarata sin suelo La corriente de la cascada Sirve al rey de Jairule Cuando el rey suena Sueña También lo hace la cascada Bien Aquí Aquí es donde debo tocar La melodía de la familia real Es decir El arrullo de Zelda Listo Ya entramos Al A los dominios Ahora Se escucha muy tranquila La música Muy relajada Y todo eso Adelante Cámara del rey Zora Muestra respeto adecuado Supongo que no me dan La piedra Espiritual del agua Así es fácil Oh mi querida Princesa Ruto ¿Dónde habrá ido? Estoy preocupado ¿Quién sabe? Sigamos el camino La práctica de buceo ¿Estás seguro de tus habilidades de buceo? Bueno Comprobarlo No No Se pierde No pierde nada Juego de buceo Veinte rupias ¿Vas a ahogar? ¿Vas a ahogar? ¿Por qué no? O sea Por ahora Solo tengo una oportunidad Se gana Muy bueno Y lanza las rupias Ahora A clavarse Mira como se clava De bueno Genial Aquí hay otra copia Ya te cogí Bien Bien Vaya Aquí hay otra Hey felicidades Tengo algo muy bueno para ti Ven aquí A obtenerlo Y eso es lo que voy a hacer Amigo mío Por ahora no puedo ir A ese lugar Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Quién eres? Somos dos horas Orgullosa gente acuática Así que Debes tener una conexión Con la familia real de Hyrule Bueno ¿Qué quieres de nosotros? Pues La piel de la espiritual del agua ¿Qué más? Vamos a ver Dónde Empezó Ese Juego de buceo Y nos van A dar un Regalo Miremos A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver Qué bueno Qué buceo Más Agraciado Ahora Por favor Toma esto Es una escamasora Con esta Podrás bucear Mucho A mucha más profundidad Vaya que casualidad Caso es lo mismo Que nos dio Danuria Cuando ya Le cantamos La canción De esa área Para que el baile Y además Ese Tiene unos efectos especiales Esa es la escama plateada Para bucear más Y el El brazalete Es para Dar más fuerza Vamos a ver Si podemos Entrar por ahí Por ese hueco Y entramos Y esa botella ¿Qué es eso? Vamos a ver A bucear Vamos a ver ¿Qué hay en esta botella? Ups No apunte muy bien Y Obtuvimos una botella Con una nota Vamos a ver ¿Qué nos dice ahí? ¿Tenemos media leche o no? No cambies Unas bombas Por el momento No las necesito Regresemos adentro Regresemos adentro Y entramos A los dominios De los hora Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Parece que ahí Ya hay algo dentro De ese bote Es una carta Ayúdame Estoy esperándote Dentro de la barriga Del señor Habu Habu Bruto Por data No se lo digas A mi padre Bueno Él está preocupado Por ella Así que ¿Por qué no decírselo? Aunque ella Lo pidió No hacerlo ¿Por qué no? Igual Hasta Igual En esos lugares Él está Parado ahí Bloqueando La entrada Hacia Al altar De Jabu Jabu Oh Mi querida Princesa Ruto ¿Dónde habrá ido? Estoy preocupado La misma palabra Que dijo Oh Esta carta Es de la princesa Ruto Veamos ¿Está dentro El señor Habu Habu? Eso no es posible Nuestro dios Guardián El señor Habu Habu Nunca se comería A mi princesa Ruto Pero desde que Es extraño Gandondorf Vino aquí El señor Habu Habu Ha estado Un poco verde De las agallas Las evidencias Son claras Por supuesto Que encontrarás A Ruto Puedes pasar Por ahí Hasta El altar Del señor Habu Habu Guardaré La carta Tú conserva El bote Tómalo Respetuosamente Por favor Busca a la princesa Ruto Inmediatamente Vaya Mira cómo se mueve Y cómo suena Suena como una rana Bien Bien Pero antes Debo Admitir Por algo Utilitaré algo La fuente De Sora Está en el Nacimiento Del río El señor Habu Habu Vive En la fuente Vamos por pescado Un pez Y se preguntarán ¿Por qué He capturado Un pez? Bueno pues Ya verán A continuación Bien Vamos a seguir El camino A la A la Fuente Sora Listo Bueno Los Sora Están como calmados Como eso me parece La Fuente Sora Mira Habu Habu Vaya ¿Quién lo diría? Bien Bien Vamos a ver Qué nos dice El señor Le Fuente Sora No molestar Señor Habu Habu Teis Sora Séptimo Bueno Aquí tienes Una botana Actuada 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 Aspiradora Bien 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 Ya estamos Dentro De Habu Habu Vaya Estamos dentro De un pez Un pez Unpe Unpe Las semillas de Q no funcionan, vaya, es un arma, eso, ser burbuja puede causar daño cuando la toca. Mejor sigo en mi camino. Ah no, no funciona, vaya, esas medusas son de cuidado, como las tocas, te electrocutan y entramos, vaya, las medusas esas. Vamos a ver que hay, mmm, ahí está la princesa Ruto. ¿Quién eres tú? Yo soy Ruto, princesa de la Zora. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi padre te pidió venir a salvarme? Yo nunca le pedí a nadie hacer tal cosa. ¿Carta en un bote? No tengo idea de lo que estás hablando, mi padre está preocupado por mí. No me importa, en todo caso no puedo irme a casa ahora, así que vete, ¿entendiste? Oh no, vaya, jejeje, como muy grosera esa princesa. Y nos vamos. Ah, no cayó, no fue una caída grande. Todavía estás rondando por aquí, te dije que te fueras. Estoy bien, he estado viniendo dentro del señor Habu Habu desde que era pequeña, pero el señor Habu Habu está muy raro hoy. Hay menúsas electrificadas y extraños agujeros por ahí. Apártate de eso. Aparte de eso, mi preciosa piedra, pero eso no es asunto tuyo. Como sea, tú vete a casa, ¿entiendes? Que estás preocupado por mí, entonces te concederé el honor de cargarme. Sin embargo, no me irías a encontrar lo que estoy buscando. Es mejor que me creas. Vaya. Como voy a decir, como muy caprichosa a la princesa Ruto. Bien. Señor. Vamonos. Esquivar las burbujas. Vaya. Ups, mala puntería. Listo. Bueno. No importa. Esa es la cuerda, no importa. Vamos a... Vamos a... Vamos para adelante. Vamos. 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 Vaya, no está malo Vaya, no rebuto No rebuto Bien, bien Bien, bien Saltemos Bien, y espera Vamos a hacer un ascensor Vaya, un ascensor Un ascensor flotante Listo Seguimos Prácticamente estamos como en el principio Pero La diferencia es que podemos pasar Hacia este lugar Solamente hay que cuidar Con esas medusas Vayamos por ese camino A ver que nos depara Vamos a ver Ah, no Lo siento, Ruto, pero Tienes que quédate ahí No, no funciona Tendría que buscar otro método Bien Oh, qué desconsiderado ¿Cómo Pudiste dejarme atrás? Si eres un hombre Actúa como tal Sé responsable No, no puedo pasar Cuidado Mr. Jota Electricidad está pasando a través de esa cosa roja Ya veo Hay que buscar Así que esa parte Donde entré Es la fuente de esta cosa roja Ah, hay una de otro color Pero Vamos a lanzar Vamos a lanzar Ah Ese interruptor Parece que no puedes presionarlo Solo con tu propio peso Mr. Jota Bien, bien Ya entramos Espera un momentico No desperdiciar mis balas Demuniciones Genial Bien Adiós Ah Corazones Genial Me va a recuperar Vida Listo Listo Ya está Vamos a ver Que hay Ahí Un boomerang Este me servirá Listo Bueno Ya vamos a dejarlo por ahí Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Gusta acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos Viernes Sábado Y domingo Antes de Despedirme Voy a Hacerle otras Preguntas ¿A cuál crees Que se refiere Con ¿A cuál crees Que hace referencia Los frijoles Mágicos A cuál creen Que hace referencia Pueden Pueden Responderlo En los comentarios Muchas gracias A todos Un saludo A todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Preguntas ¿De travelers Preguntas Me Preguntas 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 L kg Gracias.